Hola amigos del laboratorio de ajedrez, regresamos nuevamente con la variante de apertura Larsen Ninsowicz, la segunda parte, ya anteriormente habíamos publicado la número 1. ¿Cómo aprender y entender la apertura Larsen Ninsowicz? Segunda parte. Estudiaremos esta alternativa de las negras contra la apertura Larsen Ninsowicz después de los movimientos B3, D5, alfil B2, C5, E3, en la que el negro juega un tipo de defensa india-dama con el desarrollo caballo F6. Las negras tienen ahora dos opciones principales. Las blancas, me refería, las blancas tienen ahora dos opciones principales. Una, caballo F3, la otra es pasar a la apertura B3 con el movimiento F4, a lo que podría seguir E6, caballo F3, caballo C6. Las negras pueden jugar la otra alternativa al fil D6, que es más prudente puesto que no define la posición del caballo del flanco de dama. Podría seguir a caballo C6, al fil B5, al fil D7. Generalmente es aconsejable no permitir que se doblen los peones en la columna C, aunque eso conlleve a las blancas a la pérdida de la pareja de alfiles. Estamos como en una especie de posición de una defensa en insuimia con los colores cambiados. ¿Qué ha variado aquí? Que las blancas tienen ya el peón en F4 controlando o dominando, más bien, el punto E5. En roque corto, al fil E7, al fil por C6. Un cambio interesante y entrega de la pareja alfiles voluntariamente. La idea es establecer el caballo en E5 después de al fil C6, caballo E5 amenaza a doblar los peones con caballo por C6 y las negras se defienden de dicha amenaza con torre C8. Sigue D3 en roque corto y ahora caballo D2. Las blancas tienen una potencial iniciativa en el ala de rey, como demostró Fischer en su partida contra Mekin en 1970, así como la victoria de Henning Sowich contra Speelman en 1927. Partidas interesantes que pudiéramos en otro momento estudiarlas y analizarlas más a fondo para ver cómo estos grandes jugadores llevaron a cabo los planes en este tipo de posiciones en este tipo de posición. Así, después de caballo F3, como línea principal, el negro juega E6. Las negras retardan en esta oportunidad el desarrollo del caballo a C6, evitando la clavada al fil B5. Seguimos con caballo E5. Otras posibilidades es, en este momento, en lugar del salto del caballo a E5, jugar directamente al fil B5 jaque, pero las negras están bien con al fil D7. No hay ninguna dificultad para el negro en esta posición. La otra alternativa es jugar C4, llevar la partida a una especie de apertura inglesa, o se puede transponer a una defensa tarras. Caballo C6, al fil E2, al fil E7, en roque corto, en roque corto, que es una especie de variante ortodoxa de la apertura reti, pero ese no es motivo de nuestro estudio. Si las blancas ahora jugasen D4, por ejemplo, D4, estaríamos ante una apertura sucerto con las blancas, una defensa tarras con las negras, que hay una mezcla de ideas en esta apertura que pueden surgir. Pero esto no es tema de esta apertura, sino que vamos a la línea principal con caballo E5, un movimiento que amenaza al fil B5 jaque, con lo cual las negras no podrán o no deben cubrirse con el alfil, puesto que perderían ese valioso alfil en esa posición. Las negras juegan caballo BD7. Las negras no están preocupadas por la clavada al fil B5. Algunos jugadores que no desean que le jueguen al fil B5, realizan el avance A6, puesto que no desean, como hemos dicho, que el alfil vaya allí y darle un jaque, no quieren que le den jaque. Bien, seguimos con caballo BD7, el blanco juega al fil B5, al fil D6, en roque corto y en roque corto. Ahora sí, el caballo D5 está literalmente amenazado. Por tal motivo, las blancas juegan F4 y las negras refuerzan el ataque sobre la casilla E5, para que el caballo defina su posición. D4. Parece la mejor continuación de las blancas, reforzar y no abandonar el puesto avanzado en E5. Otras continuaciones pudieran ser alfil por D7, entregando la pareja al fileo, o iniciando una serie de cambios en D7 y caballo por D7. Esta posición es mejor para las negras. Tienen la pareja de alfile y un buen desarrollo. Si las negras continúan con los cambios en D7, pues favorecería más a las negras aún. La otra es cambiar directamente los caballos en D7 sin abandonar la pareja de alfile. Caballo por D7, dama F3 y A6. La posición es de igualdad. Hay iguales posibilidades para ambos jugadores. El negro tiene un juego cómodo en esta posición. Después del avance D4, el negro continúa con C por D4, E por D4 y ocupan la casilla fuerte en E4 con caballo E4. La posición es aproximadamente igual. Es cierto que aún las negras no han completado el desarrollo del alfil en D7, pero su posición es sumamente sólida. Las blancas tienen cierta ventaja en espacio en el centro, pero una casilla débil a favor de las negras en E4. Esta posición, como decíamos, es de balance dinámico y estratégico para ambos jugadores. Es cuestión de jugarla y entender esta estructura. Aquí dejamos ya esta variante interesante de la apertura Larsen-Ninsowish en su segunda parte. Si le ha gustado este vídeo, denle like, compartan, comentenlo y suscríbanse. Nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Chau.